Gracias por tomarme la llamada, muy buenas tardes. Señor Manuel. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por tomarme la llamada. Bueno pues. Buenas tardes. Oiga, ¿qué le dicen las investigaciones? Gracias por este enlace vía Zoom. ¿Qué le dicen las investigaciones sobre el paradero de su hija? ¿Y qué es lo que usted sabe? Porque lo que tenemos nosotros es, iba en un taxi de aplicación, solicitado por los propios amigos, a su hija la deja, tiene alguna discusión aparentemente, la deja en una calle, le toman la fotografía y después no se saben más de ella, ¿no? Así es, bueno, esta es la última fotografía que tenemos de ella, la que circula en las redes sociales, efectivamente es nuestra hija, sigue desaparecida, se sigue investigando por parte de la fiscalía y al lado de la fiscalía, bueno, un grupo de personas de la comunidad, tanto amigos como familiares, como personas que no conocemos, como asociaciones civiles de caninos que nos están apoyando para hacer la búsqueda paralela de donde ellos, pues, siguen con las investigaciones. ¿Qué le dicen del presunto, nos decía ahorita nuestro compañero reportero, Ramón Elizalde, que una persona fue detenida? ¿Qué información le dan de esta persona a ustedes como familiares de la pequeñita? Sí, bueno, en la mañana nos informa de la mañana que estaba detenida una persona que al parecer tuvo algún contacto con mi hija, con un carro, no sabemos qué tipo de carro, y están ahorita en pláticas con la persona, en un ratito más me voy a trasladar para la fiscalía para ver cuál es el dictamen, no sé cómo es, y si tuvo algo que ver con nuestra hija, y yo les digo que si tuvo algo que ver con nuestra hija, pues que no la regrese, porque nosotros estamos muy preocupados y ya pasan más de 60 horas, y tú sabes que entre más pasa el tiempo, pues es más difícil encontrarla con mejor calidad de vida a la persona, en este caso a mi hija. Sí, claro. ¿Qué despliegue le ha dicho la autoridad que está realizando para la búsqueda de su hija, de Devani, me refiero a policías, a fuerzas especiales, no lo sé, qué información le han dado sobre esto y en qué rango, en qué zona la están buscando? Bueno, mira, el despliegue que se ha tenido, y digo, no es por yo decir, estoy echando mentiras, pero agradezco mucho el despliegue que se ha puesto a la disposición para el caso de mi hija, son más de 200 elementos, está la fiscalía, está la AEI, está el Jevi, está la local de búsqueda, está la fuerza civil, entonces veo muy impresionante el despliegue y todo esto, bueno, yo he escuchado ahorita un poco de las redes sociales, yo tampoco estoy muy afín de las redes sociales, pero bueno, las redes sociales ahorita detonan muchas cosas para bien y para mal. En este caso, las redes sociales han ayudado mucho en este caso porque han hecho mucha presión al compartir la información de mi hija, que ella, bueno, al parecer encontraron varias fotografías, que ella participaba en marchas de los derechos de la mujer, pues estando en la facultad, entonces, a mí en mi caso, te comento, sí nos ha favorecido el aspecto de que las redes sociales nos han mandado muchas líneas de investigación y yo he estado presente en la mayoría de las líneas de investigación y ruego mucho a Dios y espero mucho en Dios y en la gente y tengo mucha fe, aunque hay mucha gente mala, pero hay mucha gente buena y es más la gente buena que mala en que podamos encontrar o dar con el paradero de nuestra hija. Así será, ya verá usted que así será, Mario. Oiga, pues no sabe cuánto le agradezco este enlace, Díazun, y vamos a estar muy pendientes aquí nosotros de las investigaciones y por supuesto que deseamos de todo corazón que aparezca y aparezca Sánchez Salva y sin ningún problema y vamos a estar pendientes y cuente con nosotros. Ahí tenemos a Mario Escobar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario Escobar, padre de esta jovencita de Vania Escobar que desapareció y que sigue en los trabajos de investigación. ¡Anime usted!